¡No es duro, es durísimo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Gracias! 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 ¡Defensiva! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Yo si le voy, le voy a los osos! ¡Yo si le voy, le voy a los osos! ¡Duro de prensa! ¡Aparar! ¡Dicenlo! ¡En el equipo sensación! ¡Vas a solucas y señores! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡A esto se está pasando! ¡Bien! ¡Bien! ¡Yo si le voy le voy a los osos! ¡Bien! ¡No se le voy! También lo voy a los osos. ¡Para de Pacífico! Está afuera ahorita. ¡Está afuera! ¡No estamos! No estamos. ¡Quiero ver, quiero ver, quiero ver! ¡Vamos y ganamos duro, duro, duro equipo duro! ¡No es duro, es durísimo! ¡No es duro, 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 duro! ¡No es duro, es durísimo! ¡No es duro, 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 duro! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!